Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno como sabemos se filtra el nuevo Ferrari F1 75 tanto de Carlos Sainz Jr. como de Charles Leclerc y bueno como sabemos los pilotos del equipo con cuartel general domicilio de Maranello fueron los primeros en sorprenderse con los nuevos colores del nuevo monoplaza italiano y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno ya no existen presentaciones buenas solamente filtraciones en esto se ha quedado el nuevo F1 75 fue revelado de la forma más triste posible como cada año Ferrari era uno de los coches más esperados de la temporada sin embargo la magia se rompió otra campaña más en la que Liberty Media deja perder una oportunidad de oro para presentar en conjunto los 10 coches protagonistas como es debido en un evento multitudinario los gestos de sus dos pilotos oficiales o sea el español Carlos Sainz Jr. y el monegasco Charles Leclerc no engañaron, Ferrari preparó un bólido rompedor al menos por colores hasta que se compruebe la pista si verdaderamente será tan veloz como lleva augurando la prensa la prensa italiana a lo largo de este revolucionario invierno europeo bueno como sabemos la escudería con cuartel general domicilio de Maranello perdió su patrocinador principal el cual era una marca desconocida llamada Mission Winnow la marca esta firma tabacalera Philip Morris termina su vinculación con escudería Ferrari luego de un lustro con alguna que otra polémica legislativa en determinados países no obstante los italianos recuperaron el patrocinio del banco multinacional español Santander y también va a recibir ingresos de otras fuentes especialmente provenientes del incómodo sector emergente de las criptomonedas bueno todos estos cambios sumado al nuevo merchandising confirman que lo que era un secreto a voces el negro vuelve a estar presente en el decorado de escudería Ferrari de cara a esta temporada 2022 y así es los italianos recuperaron la combinación que tantos fanáticos añoraron en los años recientes por no decir décadas bueno como sabemos la máquina de esta nueva etapa la Fórmula 1 que destacan por sus estilos más curvilíneos y ondulado recuerdan a los monoplazas a los monoplazas de carrera que formaron la parrilla salida de principios de los años 1990 precisamente en el año 1990 tanto Alain Prost como Nigel Mansell fueron la pareja favorita la pareja mágica de escudería Ferrari en aquella campaña en aquella temporada el famoso 641 que enamoró a primera vista enamoró con un color negro relució un color negro imponente tanto en su alerón frontal como en el posterior teniendo de rojo el resto de la carrocería 22 años después la estructura con cuartel general domicilado en Maranelo va a repetir un patrón similar y siendo sinceros la reacción de sus pilotos al ver por primera vez el F1 75 en lógica aceptable y compatible hay que ver si Ferrari es capaz de igualar las 6 victorias las 3 por el position las 5 vueltas rápidas y los 14 podios que conquistó en 1990 con su nuevo coche que sin duda hizo un guiño a tiempos anteriores en momento de emular al 641 que plantó cara al McLaren MP45B pilotado por Irton Senna y Gerhard Berger y con esto me despido adiós que a mi fuera chao